Para escalar el polo Wrangland necesito el cuadro de medidas ¿de dónde? Del polo básico. Este es el cuadro de medidas del polo básico que ya habíamos visto en un video pasado. Entonces, la única diferencia es que ahora sí, ¿te acuerdas que aquí habíamos definido ya por análisis que el 0.4 era la progresión de la profundidad de escote delantero? Pues ahora para el Wrangland ya no. Para el Wrangland vamos a utilizar el 0.6 porque su punto inamovible es en otro lugar y eso va a hacer que yo use este 0.6. Entonces, lo demás es lo mismo. Entonces, esta sería la progresión de igual forma para el polo Wrangland. Continuamos. Para el escalado del polo Wrangland vamos a usar las medidas, la progresión del polo básico. Aquí lo tenemos, como podemos ver. Y en esta ocasión sí vamos a usar 0.6, no 0.4 como estábamos usando para el polo básico. ¿Por qué? Porque mi punto ahora inamovible va a ser este, el arriba, el punto de arriba. ¿Te acuerdas que para el polo básico teníamos el punto inamovible aquí en la ciza y trabajamos para arriba y luego para abajo? Ahora en el Wrangland, el punto inamovible va a ser estos puntos que están arriba y más bien de a partir de allí voy a botar todo hacia abajo. Entonces, de esa forma ahora sí, yo tengo que aplicar su progresión que era 0.6. Sino que acuérdate que en el polo básico era por la ciza. La diferencia de 1, que era la ciza, menos 0.6, que era la progresión de verdad que te mandaba el cuadro de medidas, te daba 0.4. Entonces, eso era lo que aplicábamos en el escalado del polo básico con esa técnica, con esa forma de tener el punto inamovible aquí en la ciza. Pero ahora no, ahora en el Wrangland sí usamos lo que nos manda el cuadro 0.6 porque nuestro punto inamovible va a estar acá arriba, ¿ya? Y de aquí todo para abajo. Esta es nuestra talla M, hay que hacer las crucecitas, ¿verdad? Entonces, ya acá no voy a hacer crucecitas porque realmente no voy a trabajar pues para arriba ni para abajo, lo voy a dejar así, pero sí va a trabajar así a lo ancho. Entonces, voy a extender así nada más. Para arriba no porque no se va a mover. Aquí también voy a hacer la crucecita de esta forma, mira. Aquí ahora sí para un costado, ¿verdad? Y también para abajo, ¿no? Así, en cruz. Aquí sí hay que formar ahora sí la cruz. En esta ocasión sí porque sí la voy a trabajar. Se va a mover este punto ahora sí. Y aquí, bueno, voy a continuarlo, ¿no? Abajo. Voy a prolongar estas líneas. Acá no hay problema. Aquí también. Ya está. A ver, vámonos para el otro lado. Aquí de igual forma voy a prolongar esta línea. Ya. Luego voy a trabajar escuadrar aquí en este punto porque aquí solamente va a trabajar hacia el costado. No va a trabajar hacia arriba ni hacia abajo, por eso no le voy a hacer la crucecita allí. ¿Dónde lo voy a hacer? Aquí en este caso, en la sisa. Ahora sí. Aquí sí. Aquí sí voy a hacer la crucecita. Y prolongo. Ya está. Prolongo estas líneas. Y prolongo las líneas. Ahora sí ya teniendo listo las crucecitas. Ya ves, te das cuenta que es importante saber dónde vas a ubicar esos planos cartesianos. Y también cuál va a ser tu punto inamovible, ¿no? En este caso, ¿por qué mi punto inamovible es aquí? ¿Por qué mi punto inamovible es aquí? Porque me conviene que esta parte de acá de los escotes no se mueva para que no se deforme, ¿ya? Entonces, en este caso me conviene. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la talla M. Para la talla L, la abertura de escote es mayor. Es en 0.5, ¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar, pues, desde este punto céntrico vamos a darle 0.5 al costado, ¿verdad? Muy bien. Y para la profundidad de escote es 0.6. Entonces voy a bajarlo 0.6. Ahí sí. Por acá. Ya está. Ya lo tengo marcado 0.6. Y me ayudo con mi molde, con mi trazo. Me ayudo y, bueno, acá lo voy a marcar para que se mantenga. Ahí está. Muy bien. Ya está. Ahora aquí. De esta forma aquí yo para las tizas sí tengo que bajar. Voy a bajar 1. Y voy a abrir, ampliar 1 por el ancho, ¿no es cierto? El ancho del tórax. Aquí está. Y el punto de encuentro coordenada es este. Muy bien. Entonces ahora sí voy a unirlo. Pero aquí, mira, aquí, apenitas, vamos a unirlo aquí, es apenitas, ¿no? Que se abre hacia arriba. Ahí está. Es apenitas, apenitas. Casi nada. Ya está. Y acá abajo, de igual forma, vamos a darle 1 a un costado por el tórax. Y vamos a bajarle ahora sí, vamos a bajarle 2. Porque el largo de polo a polo es 2. ¿Ya? Porque todo lo estoy botando para abajo. Ya no he subido como en el polo básico 1 y 1. No lo he compartido. Si no, simplemente lo he estancado aquí y todo bota. Por lo tanto, acá es 2 de frente, ¿no? Entonces, mi punto de coordenada es este. Ahora sí, lo voy a unir con este punto de acá. Pero, claro, no lo puedo unir de forma recta. Lo tengo que unir así, ¿no? Con su mismo trazo para que se mantenga la forma. Ahí está. ¿Ves? Se está manteniendo la forma. Claro, y acá también, pues, hay que bajar 2 de frente, ¿no? Acá de frente 2. Y ya lo uno. Ya está. Ahora, para la talla S. En este caso, para la talla S, vamos a ingresar. A ver, otro color. Yo aquí amplié 0.5. Ahora, desde este punto, voy a reducir 0.5. Y también, desde la talla M, voy a, no, cierto, subir 0.6. Porque va a ser menos. Ahora va a ser menos mi... Ajá, acá está. Muy bien. ¿Ya ves? Ahí está. De igual forma, acá en la sisa, ahora voy a entrar 1. Y voy a subir 1. Y el punto de encuentro que es este, ahora sí, allí, lo voy a unir. Ahí está. Muy bien. Y acá también, ¿no? Voy a subir 2. Acá voy a subir 2. Y voy a entrar 1. Y el punto de encuentro que será, acá voy a entrar 2 también. Y voy a unir, mira. Hasta acá. Y en este caso, hay que mantener la forma. Así. Me ayudo con mi mismo molde. Para mantener la forma. Ya está. Y ya terminé. Tengo la talla M, L y S. Ahora, si tú quieres hacer una XL, ya... Bueno, hacemos realmente lo mismo, ¿no? Seguimos. A ver, vamos a intentar una XL. De igual forma, ¿no? Ahora voy a... De mi línea roja, que era la L, voy a salir medio centímetro, ¿no? Y de igual forma aquí... O en este caso también puede decir lo mismo. Mira, de mi línea azul del centro, para la L yo salí medio centímetro. Ahora, para la XL voy a salir medio centímetro más. En total sería 1. Aquí está. Desde aquí, desde mi punto medio, desde mi centro, desde la crucecita. Para la L salí 1. Sí o no, amplié 1. Para la XL tengo que ampliar 1 más. O sea, significa desde el centro 0, desde la cruz, voy a salir 2 realmente. Y si aquí, desde el punto 0, desde el medio de la crucecita, bajé 1. Para la L, para la XL voy a bajar 1 más. O sea, voy a bajar 2. Y mi punto de coordenada, que es este. Ahí va a estar, ¿no es cierto? Ahí es mi punto de coordenada. Entonces, ahí es donde voy a trazar, ¿no? Con esa dirección. Y me ayudo del molde. A ver, vamos a cambiar el plumoncito. Ahí está. Para la XL, de igual forma aquí. A ver, desde el punto medio, desde el punto de medio de la cruz, para la L salí 1, ¿no? Para la XL voy a salir 1 más. Ahora, desde ese mismo punto del medio, para la L, bajé 2. Ahora, para la XL voy a bajar 2 más. O sea, 4. Y el punto de encuentro sería el de aquí. Entonces, voy a unir. Vamos a unir con el mismo trazo. Ya ves, no está difícil. Y bueno, acá también hay que bajar 2 más. Entonces, sería 4. Ya, sino que el plumón ya, pues, a veces lo agranda a la medida, no sale exacto. Ya está. Entonces, ¿ves? Muy bien. Eso sería realmente todo para las tallas. Y de igual, sigues haciendo sucesivamente así las tallas que tú desees. Ahora, hagamos la espalda, ¿ya? Para la espalda, a ver. A ver, para la espalda. Vamos a coger el otro molde. Muy bien. Para la espalda, comenzamos con la talla L. Ampliamos la talla L. A ver. También es 0.5. Yo voy a dejar mi punto inamovible aquí. Esto no lo voy a mover, pero sí voy a... Puedo ampliar acá 0.5. Aquí, de igual forma, voy a ampliar 1 y voy a bajar 1. Y mi punto de encuentro sería aquí. Aquí, en la parte de abajo, voy a ampliar 1 y voy a bajar 2 por largo de polo. Y mi punto de encuentro sería aquí. Entonces, ahora sí paso a unir. De esta forma. Ya está. Ahí está. Y acá, claro, ¿no? Que da falta esta parte de aquí. Ahí está. Ya. Muy bien. Ahora, aquí abajo también, pues, 2. Y acá también hay 2. Y entonces, ahora lo 1 y ya está. Si te das cuenta, todo ha corrido para abajo, ¿no? Todos para abajo. 2. Para la XL o para la S. A ver, vamos a hacer la S mejor. Vamos a hacer la S. Para la S, voy a entrar 0.5. Aquí. Aquí, de igual forma, voy a entrar 1 y voy a subir 1. Y mi punto de coordenada es acá, ¿no? Entro 1 y subo 1 y mi punto de encuentro es aquí. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo. Ya está. De igual forma, aquí está. Ahora acá abajo sería, voy a ingresar 1 por el ancho. Pero voy a subir 2 por el largo del polo. Y mi punto de coordenada sería este. De igual forma, aquí voy a subir 2. Y ahora con mi trazo, con mi base, lo voy a unir. Ahí está. ¿Ves? Entonces, mira, desde este punto que era el punto medio, como que baja o sube, ¿no? Aquí la siza, si baja o sube. Ya. Porque aquí es el punto inamovible. Aquí no se mueve. Aquí tampoco. No se mueve para arriba ni para abajo, sino para los costados, nada más. Ya está. Entonces, terminemos ya con la XL para... A ver, para la XL, entonces, de igual forma, voy a abrir... Ahora sí, pues voy a abrir... Acá está la azul, era la M. El rojo, la L. Ahora le doy desde el azul. Para la L le doy 0.5. Y para la XL, 0.5 más. O sea, en total sería 1. Aquí está. Desde el punto, ¿no? Centro, que era la M, ¿no? La línea azul. Muy bien. Desde aquí también, de igual forma. Desde el medio, desde la crucecita del medio, del punto céntrico. Para la L, amplié 1. Para la XL, voy a ampliar 1 más, por lo tanto, es aquí. Voy a ampliarlo 1 más, serían 2. Desde ese punto céntrico, para la L, bajé 1. Para la XL, voy a bajar 2. Y el punto de coordenada sería este. Muy bien. Para aquí, desde la cruz azul, desde el punto medio, para la L, amplié 1 y bajé 2. Para la XL, ampliaré 1 más, o sea, ¿no? 2 en total, desde aquí, 2. Y bajaré. Si he bajado 2 para la L, bajaré 2 más para la XL, bajaré 4. Y entonces, el punto de encuentro sería este. Entonces, vamos a unirlo. Ahora sí, lo uno. Tengo otro plumón verde. Creo que no. A ver. Por aquí, lo vamos a unir. Lo tengo que unir realmente por acá. Ahí, bueno, se ve un poquito. Y aquí, vamos a terminar de unir. Ya está. Y para abajo. Ya está. Entonces, si te das cuenta, mira cómo va el escalado, ¿no? Si yo, igual forma, para verificar que mi escalado está bien, de igual forma, pongo una diagonal aquí. Va a pasar, va a cumplir. Va a cumplir, va a cumplir. Todos están cumpliendo. Acá también, mira. Ya, a ver. Ahí, están cumpliendo. ¿Ves? Una diagonal y va a ser que todos los puntos van a pasar por ahí. Punto inamovible. Punto escalable. Puntos escalables. Ya. No te olvides que estos 0.5 que hemos ampliado es por la abertura de escote. Ya. Acá está la profundidad de escote de 0.6. Y el resto es 1, ¿no? 1. A ver. Acá está. Acá es 0.6. Acá es 1. 1. Acá es 0.5 por abertura de escote. 0.5. Acá es 1. Acá es 1. Acá es 1. Y abajo es 2. La basta, ¿no? Acá también 2. 2. Y acá también va 1. Ese sería el escalado del polo rangla. Ya. Ahora vamos a ver la manga. Aquí tengo el trazo de la manga ya en este caso abierta. Es un poco difícil trabajarla, pues cerrada no se puede, ya que los lados son diferentes. En este caso tiene que estar abierto. Y lo que voy a hacer es, mis puntos inamovibles son estos de arriba, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Hemos visto. No se mueve aquí. Si se mueve, acá vamos a mover. Entonces, lo que voy a hacer es mis crucecitas, ¿verdad? Aquí está. Y de igual forma, vamos a hacer las crucecitas aquí. Bueno, hay que escuadrar, ¿no? No te encargas ahí en tu mesita de escuadrar. Ahí está. Y de igual forma, acá vamos a... Ya, a ver. Mira aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar... Esta es la talla M, ¿verdad? Entonces, la siguiente talla... Vamos a trabajar... La siguiente talla... Si acá no lo vamos a mover, ya no movemos nada. Ni siquiera la ampliación, porque la abertura de escote ya lo dimos en el delantero y la espalda. Por lo tanto, a la manga no le damos nada. Cero. Cero. Nada. Simplemente los únicos puntos que vamos a mover es aquí, nada más. Entonces, vamos a mover las cizas, ¿te acuerdas? Las cizas le damos uno para afuera, porque ampliamos, y bajamos uno. Y el punto de coordenada es este. De igual forma acá. Uno para afuera y uno para abajo, ¿no? Y el punto de coordenada es este. Ya está. Esa es para la talla L. Muy bien. Ahora acá abajo. De talla a talla, hay... De progresión hay un centímetro en las mangas. Muy bien. Entonces, acá sí le voy a bajar uno, pues. Uno por completo. Entonces, acá voy a bajar uno y voy a ampliar uno. ¿Cuál es? Acá la coordenada. Muy bien. Ahí está. Pero para que... Acá hay dos centímetros de basta, ¿no? Porque estos moldes tienen costura incluida. Por lo tanto, si yo quiero que se mantenga en dos, si yo le bajo uno, acá también le tengo que bajar uno. Entonces, más o menos acá, ¿no? Porque se tienen que mantener esos dos. Dos en el azul, dos en el rojito. Ahí está, ¿ves? Se tiene que mantener. De aquí a aquí hay dos. De acá a acá hay dos. Se tiene que mantener. Muy bien. Y ahora voy a unir de esta forma, mira. Bueno, vamos a... ¿Verdad? Vamos a unir. Siempre me olvido. Me olvido de... Este... Aquí está. Vamos a atrasarlo. A ver, aquí. Me voy a poner mi manguita y lo voy a atrasar, ¿no? Para que se mantenga el mismo costado. Ahí está. Y aquí lo pierdo. De igual forma, aquí lo pierdo. Ahí mismo lo pierdo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Hay que formarlo mejor, ¿no? Ya está. De igual forma, acá voy a hacer lo mismo. Voy a bajar uno. Voy a ampliar uno. Y la coordenada es esta. Ya está. Y de igual forma acá, ¿no es cierto? Para cumplir mis dos centímetros, tengo que bajar uno. Entonces voy a marcar esto. Y me voy a ayudar con mi trazo. Aquí el trazo. Ya está. Muy bien. Mira. Ay, me ha salido grandazo. Parece. Bueno, me ha salido grandazo. Pero tú tienes que corroborar que sea uno aquí, uno y lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Tiene que medir lo mismo. Muy bien. Para la... Ahora, para la S, tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Ah, me ha salido grandazo, ¿no? Me ha salido grandazo, ¿no? Vamos a cerrar acá antes de pasar a otra talla. Aquí. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Ahora, para la talla S, vamos a hacerlo. Para la S, voy a entrar uno y voy a subir uno. Y el punto de coordenada, que es este de aquí, es el punto que voy a escalar. Acá, de igual forma, voy a centrar uno y voy a subir uno. Y el punto es este, el de coordenada, y voy a utilizar mi plantilla y voy a comenzar a unir. Prácticamente ahí es cero. Pues acá se pierde nada más. Ahí prácticamente se pierde en toda la línea. Ya está. Pero de igual forma, acá abajo, vamos a, vamos a, igual forma, vamos a subir, ¿no es cierto? Subí uno y voy a entrar uno. Entonces, en este caso, subo uno, mi línea ya no se ve, ya. Ya no se ve mucho, ya. Subo uno y entro uno. Ahí está. Y acá, para que se mantenga la basta, tengo que subir uno más. Entonces, de esta forma, lo tengo que unir, ¿no? Ahí está. De igual forma acá, ¿no? Subo uno, entro uno. Las líneas se me han borrado, ya. A ver, ahí está. Subo uno, entro uno. Y la coordenada es por acá. Ya está. Entonces, no te olvides que aquí, para que se mantenga el costado de dos, para que se mantenga el costado de dos, hay que subir uno también acá en la basta, ¿ya? Entonces, aquí, de esta forma, voy a escaldar, manteniendo la formita. Ay, así me juega. De frente, porque no me está ayudando ni los plumones. Nada, a ver. Ahí está. Bueno, acá le voy a dar ya, de la vez. Ya está. Mira, ahí está la... La S. Mira, así están quedando, ¿ves? Y para la XL, de igual forma, ahora voy a de nuevo, desde el punto céntrico, el punto medio de la cruz, voy a... Si para un lado, pues, se ha crecido, acá, uno, ¿no? Ahora, para el otro lado, voy a salir dos, para la L. De igual forma, si bajé uno por la S, ahora voy a bajar dos. Entonces, por acá va a ser, ¿no? El punto de encuentro va a ser dos, de coordenada por acá. Y de igual forma, aquí se va a repetir. Mira, si te das cuenta, acá ha subido uno, acá sube, acá también va a bajar uno. Tiene que continuar. Entonces, creo que ya me puedo ayudar con mi trazo de frente, porque ya ahí ya no se ve mucho. Entonces, aquí lo voy a perder. Acá se pierde. Y aquí, ya lo voy a poner ya en... Algo así sería. Entonces, acá también de igual forma, ¿no? Salgo uno, dos, bajo dos, bajo dos puntos de coordenada por aquí, lo pierdo, y acá también de igual forma, ¿no? Lo voy a poner ya de una vez para marcarlo, ¿ya? Tú ya lo sabes. Ahí está. Y todo bota para abajo. Oh, ya no pinta. Ya fueron plumones verdes. Ya está. Y de esta forma tiene que quedarte la manga. Cero, cero aquí. Y ya aquí en estos costados crucecita para escalar. Acá la bastas también. Pero si te das cuenta, todo bota. Todo bota para abajo, ¿no? Entonces, acá siempre es subes uno, entras uno. O bajas uno, sales uno. O sea, siempre es así, mira, ve. Y luego pones tu trazo, ¿no? Acá de igual forma va a ser uno. En este caso es uno de basta también. Porque la diferencia de talla a talla de altura es, ¿no? De largo de manga corta es un centímetro. Entonces es lo mismo. Entonces, sales uno, bajas uno. ¿No es cierto? O subes uno y entras uno para las tallas, dependiendo. Y no te olvides, para mantener esta basta, tienes que hacer lo mismo en la basta, ¿ya? Aquí está. ¿Cómo verificamos que todo esté bien? Pues haces las diagonales. Haces las diagonales y sí te van a coincidir de todas maneras, ¿no? Y incluso en la diagonal de donde subiste, mira, acá está. La diagonal donde subí dos centímetros, ahí tiene que coincidirte. Y en esta diagonal también de la basta, ¿ves? Te tienen que coincidir. Acá también. Te tienen que coincidir. Te vas a dar cuenta que está bien. Y acá nada, no se mueve. Ya no se da nada porque ya lo diste, es el 0.5 de abertura de escote. Ya lo diste en el delantero y la espalda. Entonces, en la manga ya no le das nada. Ese sería el escalado de por la manga. Entonces, hay que saber cuándo aplicar. Cuándo aplicar y cuál debe ser tu punto inamovible. Ok, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!